con quien vamos a hablar acerca de un tema importante. Paulina, bienvenida a la revista TV Hogar. Buenos días. ¿Cómo estás, Verónica? Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué podemos decir? El día de hoy vamos a hablar acerca de las tendencias de lo que serían los recursos humanos para este 2023. ¿De qué manera se van a enfocar? ¿De qué manera podemos decir que sería lo adecuado para este nuevo año? Sí, bueno, definitivamente, y siempre cuando voy a hablar de este tema me gusta hacer como un paréntesis y comentar sobre cómo ha cambiado el mundo laboral, el entorno organizacional antes y después de la pandemia que hemos vivido. Definitivamente no podemos decir que los entornos laborales y que la dinámica empresarial sigue siendo la misma. Todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, llevó a romper muchos paradigmas en cuanto al trabajo, a que si se podía trabajar remotamente. Antes de la pandemia, obviamente, esto era algo utópico, un beneficio de muy pocas multinacionales, que era netamente manejado como beneficio. Ahora, como tú sabes, Verónica, en la pandemia nos tocó a todas las personas ponernos a trabajar de manera remota y lo que hubo fueron grandes hallazgos, hallazgos de que la gente no bajaba su productividad, hallazgos también de que la gente, de hecho, era mucho más eficiente porque alcanzaba a hacer más cosas que en el trabajo presencial por todos los temas de desplazamiento y demás. Entonces, todas estas variables han hecho que, bueno, o sea, el trabajo, como tú sabes, ahora no siempre es presencial, está semi-presencial. La mayoría de empresas todavía trabajan y van a seguir trabajando en esquemas híbridos. Esto quiere decir tres días presenciales y dos de home office, o depende cada área y cada empresa. Entonces, esto hace también que a la gente se le mida ya no por el tiempo que está en la oficina o está sentada en su puesto de trabajo, sino realmente por objetivos. Y así suenen como dos cosas, como pocas, son dos cosas muy puntuales, pero muy potentes en los entornos organizacionales que definitivamente cambia toda la dinámica. Claro que sí, se podría hablar de una implementación de una nueva cultura empresarial enfocada en otras cosas que de pronto no nos podríamos nosotros plantear como nuevas metas, como nuevas proyecciones. Un cambio total para las nuevas empresas, mejor dicho, en esta área, no para las empresas, para las instituciones también. ¿Qué podemos comentar acerca de esta nueva implementación y esta cultura empresarial? Bueno, realmente es una cultura que es mucho más orientada definitivamente a las personas y creo que este es otro de los grandes cambios que vamos a estar observando. Antes solo la empresa escogía a la persona, ahora realmente son las personas las que escogen en qué empresa quieren trabajar. Entonces eso hace que obviamente las empresas se preocupen mucho por su marca empleadora, el tema de employer branding y que realmente también den una oferta de valor a sus colaboradores. Dentro de esa oferta de valor, definitivamente algo que valora mucho las personas es justamente que sea una cultura centrada en la persona, que realmente ya se cambia este esquema de los líderes o jefes que dan miedo, que solo están para controlar, sino que los líderes sean líderes inspiradores, que lleven a la gente a dar más allá, que hay una comunicación de doble vía, ya no solo de jefes subalternos, sino de subalterno a jefe, que también ya no solo se trabaje por silos, sino se trabaje de manera mucho más entre áreas, ¿no es cierto?, haciendo sinergias, fomentando la innovación. Entonces definitivamente la cultura que había antes, ¿no es cierto?, que era mucho más rígida, mucho más formal, se está poco a poco, no digo que sea obsoleta y depende, o sea, depende mucho el sector y cada empresa, pero sí hay una tendencia bastante fuerte a ir rompiendo estas culturas tradicionales de trabajo. Influye mucho también el valor económico, de pronto las empresas, cómo estarían pagando y viendo todo lo que realizan, el esfuerzo, la entrega de cada una de las personas que dan su contingencia a estas empresas, el valor económico tiene mucho que ver, y también el liderazgo de los dueños, de los empresarios, de los gerentes. Bueno, dos temas separados, ¿no? Más que el tema de beneficio económico, en realidad eso finalmente siempre decimos en recursos humanos que es un factor higiénico, que es algo que tiene que estar para que el empleado esté bien, pero obviamente el factor económico relacionado con la motivación llega hasta un punto, un punto en que ya no genera motivación por sí sol. Entonces, ahora por eso hablamos mucho de lo que es el salario emocional y que son todos estos beneficios que te comentaba, de tener equilibrio entre la vida y trabajo, entender cuáles son las necesidades de cada segmento de colaboradores que tengo en mi oficina. Tú sabes que ahora también hay muchas generaciones que están interrelacionadas en una empresa, entonces tienes a los millennials, a los de la generación Z, a los boomers, a los baby boomers, y cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, también creo que ahí la pregunta es ¿qué tengo que hacer para llegar a cada segmento, a cada colaborador, y hacerle sentir importante persona? Por ejemplo, muchas empresas para las mamás, el tema de estar con sus bebés, en temas como los eventos navideños, como la entrega de libretas, como que tener mucho más y esa flexibilidad, pasa a ser parte de un salario emocional. También el hecho de que las empresas se preocupen mucho, no solo por la salud física, sino mental de sus colaboradores, cada vez empieza también a tomar mucho más fuerza. Y eso hace, como te comentaba, que el estilo de liderazgo también se tenga que reinventar. O sea, ya no es la figura del jefe, como te decía anteriormente, tradicional, que está ahí para controlar, para inspirar miedo, y para simplemente dejar que la gente haga las cosas, y él solamente irá a verificar que todo esté hecho. No, ahora se habla de un liderazgo mucho más humanizado. De hecho, hay en el primer mundo, realmente las empresas que están mucho más desarrolladas, ahora se les prepara a los jefes para ser los primeros en detectar, por ejemplo, si algún colaborador tiene un tema de burnout. Entonces, como vemos, están cambiando mucho, mucho las tendencias, y creo seguro que igual acá en el Ecuador, poco a poco, iremos sumándonos a ellas. Muy interesante, un tema muy amplio. Se quedan todavía algunos puntos de hablar. No sé si en la parte final, Pauli, queremos acatar algo directamente en este tema que hemos hablado, de gran ayuda, de saber también nosotros, como empleados, nuestros derechos, y de pronto estamos pasando por un proceso de maternidad. como jefes también, de vez en cuando realizar algún evento dentro de las empresas, que esto motivará para que sus empleados también se lleven, fraternicen de mejor manera, trabajen con las ganas, vayan al trabajo porque les gustan o por obligación. ¿Algún mensaje cortito en esta área? Sí, creo que definitivamente algo que es súper importante es que, obviamente, creo que hay que, ahora tenemos mucho lo mejor de dos mundos, ¿no? No estamos como en la virtualidad que antes era obligación y que la gente no podía compartir los espacios, sino que creo que ahora el criterio de cada persona, de cada empleador, de cada jefe, para saber en qué momentos la virtualidad es importante y en qué momentos la presencialidad también lo es, creo que es muy importante. Siempre va a sumar más esos espacios de compartir, de generar cultura, de generar confianza, como tú decías, ahora que viene diciembre, creo que vamos a ver a muchas empresas de mucho tiempo a hacer las reuniones de Navidad, que definitivamente es algo que a la gente le gusta mucho, porque la gente parte de las cosas del trabajo, además, obviamente, de que necesite trabajar y demás, es también el tema de estar eso, en contacto, en cultura, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, entonces, creo que ahora cada vez van a haber más este tipo de eventos, la presencialidad ya nos está permitiendo, entonces, el mensaje es saber, ser lo más asertivos para saber cuándo es importante generar espacios virtuales, pero definitivamente preservar esos espacios presenciales que son los que fomentan la cultura y el engagement. Gracias, Pauly, por haber compartido este tiempo acá en la revista TV Hogar, nos veremos en otra ocasión y seguiremos comentando de estos temas que es fundamental realizarlos. Seguro, seguro que sí, un abrazo a todos. Un abrazo también para ti y es momento de hablar en este...